Hola, ¿qué tal? Soy la señora Irma Luz de la cooperativa Hoja Santa Casa de los Remedios Medicina Tradicional Mexicana en donde hemos hecho ceremonias en Oaxaca en una forma tradicional zapoteca mexica. En todos los pueblos se hacen bodas tradicionales ancestrales como se hacían anteriormente y pues hemos tratado de revivirlos como antes se hacían. Bueno, entonces nosotros hemos mezclado con la parte de la mexicanidad o mexicas, mexicas aztecas. ¿Por qué? Porque en la parte mexica las bodas son pidiéndole permiso a la tierra, pidiéndole permiso al universo, pidiéndole permiso al dador de la vida, pidiéndole permiso al cielo, a todo lo que realmente gira a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros también somos tierra, somos cielo. Y en la pareja también es la dualidad. La dualidad es la tierra, el cielo para ser uno solo. Y eso es muy significativo cuando la pareja hace un compromiso para nacer, renacer de nuevo. Entonces el compromiso está dado por las bendiciones que hacemos al principio, al inicio, cuando entra la pareja y tocamos el caracol, el canto del caracol, el canto y el rezo que nosotros hacemos por medio de las canciones con el tambor y con las flores, los frutos y lo que es la parte de la felicidad del cacao. Y lo que son las piedras que salen de las oscuridades para brillar y renacer de nuevo. Entonces es una parte de esas dos parejas. La pareja que realmente tienen, cada uno tiene su gran espíritu. Cada uno tenemos un espíritu y ese espíritu es el que vamos a tener que darle todo el sabor y la alegría y la fuerza de seguir adelante. ¿Por qué? Porque al momento de ustedes de hacer, de ser la dualidad, de ser tanto uno como el otro, en el apapacho, en ver todo lo que gira a su alrededor, en los frutos, porque van a tener frutos y ese fruto, la semilla es el hombre y el que da el fruto es la mujer. Entonces los dos juntos van a ser una nueva familia, una nueva casa, en donde tienen que estar siempre viendo como los ojos del águila, todos los símbolos que nosotros hacemos son parte de ustedes y de todo el universo y de todos los grandes espíritus. Entonces en la semilla que es el hombre, tiene que despertar su tercer ojo como las águilas, porque tiene que ver todo lo que realmente gira a su realidad para que tengan lo que tienen que ver en las enfermedades, en los tropiezos, en todo lo que realmente esté en el camino de luz. Y el camino de luz es el amor, el amor mirándose a los ojos, apapachándose, tomando el néctar del mezcal que corre en todas sus venas y ahí vamos dando todo el agradecimiento de estar juntos como ustedes dos. Entonces esa es la parte bien significativa lo que es una boda ceremonial mexica zapoteca. Entonces pues nos veremos pronto para que vean como las flores, los frutos, el humo de copal y con el canto del caracol vamos a brillar y estar bien fuertes para que florezca la luz en cada momento.